No cabe duda que las redes sociales marcan las tendencias todos los días y cualquiera puede caer en sus redes con información falsa. Este miércoles 5 de septiembre, uno de los trending topics en Twitter fue Almohadilla Nirvana, debido a que supuestamente un libro de historia de la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, publicó en sus páginas una fotografía de la agrupación de grunts estadounidense con el pie de foto, jóvenes mexicanos de los 90, debajo de un texto que aborda el gobierno de Miguel de la Madrid, quien fue presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988, de Almohadilla 6 dedos a Almohadilla Nirvana. Ahí la llevan nuevos libros de la Almohadilla Septiembre Un joven mexicano de los 90's. Almohadilla Nirvana Almohadilla Septiembre pic.twitter.com barra terubisip boni, arroba boniangulo Septiembre 5, 2018 Durante el día, usuarios de redes sociales, se burlaron y criticaron a la septiembre e incluso crearon memes, pero después se supo que, el verdadero libro donde se encuentra este error es en uno que se llama Historia de México 2, editado por la Dirección General de Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. En agosto de 2016 Los autores son María del Rosario Vidaca Montenegro, María Alejandra López Espinosa y Rafael Santos Sinobio. Según un libro para preparatoria editado por la Arroba Huasinaloa, Kurt Cobain y Chris Novoselib de Almohadilla Nirvana eran jóvenes mexicanos de los 90's, se soñaban con un México democrático. Signo de exclamación abierta Arroba partido Morenax No los decepciones porfa pic.twitter.com barra rrjc8kx6jjj De Gostoriter Arroba viajero guión bajo sombra Septiembre 5, 2018 La imagen de Nirvana que aparece en el texto ilustra los aspectos socioculturales de México durante las décadas de los 80 y 90, años que marcaron el fin del siglo y en los que el país tuvo diversos cambios culturales, sociales, políticos y económicos. MMMM Me pregunto cómo este joven Almohadilla Kurt Cobain se volvió mexicano. Es aquí donde los fans de Almohadilla Nirvana van a necesitar esta edición del libro de la Almohadilla septiembre pic.twitter.com barra rrcvacv Venustiano Carranza Garza Arroba Venus Carranza Septiembre 2, 2018 Nirvana estuvo conformada por Kurt Cobain, Dave Kroll, Chris Novoselic y tuvo mucho éxito con su estilo grunce entre 1987 y 1994, año en que Kurt Cobain, su vocalista, fue encontrado muerto en Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington, en Estados Unidos. Al principio no fue difícil creer que la Septiembre había cometido este error, porque ya en ediciones pasadas los han balconeado por otras equivocaciones, como cuando presentaron una mano con seis dedos en uno de sus libros. Mano de seis dedos Obra en proceso de la trilogía Septiembre Almohadilla Work in Progress Almohadilla Artwork pic.twitter.com barra decmle7j Elsa Oviedo, arroba Elsa 010, August 15, 2018 Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!